Bueno, a diferencia de todo lo que escuchamos, yo obviamente no estuve en la organización de ninguna reunión del G20, porque soy periodista, pero bueno, sí cubrí, o intenté cubrir lo mejor que pude, la presidencia argentina del G20. Y específicamente, digamos, con especial énfasis en la cumbre de líderes por razones obvias, era un tema de muchísimo interés general para los lectores del diario La Nación, mucho más que las reuniones ministeriales de los tracks que fueron sucediendo a lo largo del año. En la cumbre de líderes se acreditaron 2.600 periodistas. En realidad, personas media, que incluía técnicos en sonido para las salidas en vivo de la televisión a redactores, editores, bueno, digamos, todo el conjunto que transmitimos las noticias. De esos 2.600, el 75% eran extranjeros. O sea, el 75% de los 2.600 acreditados eran de medios de afuera de la Argentina. Y solo un 25% argentinos. O sea, en números éramos 650 personas de medios argentinos. Así que yo soy humildemente solo una de los 650 argentinos y de los 2.600 total. A lo largo del año, la cobertura de las reuniones, me consta que no solo fue solo en el Día de la Nación, en otros medios fue así, fue recayendo en las secciones que cubren naturalmente esas temáticas. Las reuniones de educación en el Día de la Nación sí se cubrían, porque no hay tanto blanco en el diario impreso, las cubría a las personas que llevan los temas de educación. Con energía pasó lo mismo, con finanzas pasó lo mismo. En cambio, con la cumbre de líderes nos metimos todas las secciones. De todas las plataformas, de La Nación Magen, de Enseñante Televisión, de Lanación.com y de La Empresa. Y, bueno, previsiblemente era una cobertura bastante desafiante, porque había muchas cosas que cubrir, muchos líderes que cubrir, desde qué les gusta comer, porque es una de las notas más leídas en Lanación.com, nos guste o no, digamos, qué come, la de B. Putin es una de las notas más leídas. Desde eso, a si hay o no comunicado final y cómo son las negociaciones, que obviamente son secretas y no tenemos acceso, digo, se planteó una cobertura muy grande. No es porque haya participado, pero creo que salió bastante bien en La Nación, la cobertura de la cumbre de líderes. Decidimos una cobertura dividida, en donde ciertas personas se encargaron de los líderes de afuera, las personas que habitualmente cubren Casa Rosada, cubrieron a Macri y a, bueno, al Yerpa, a Cancillería, digamos, la pata local. Y después estaba también decidir que eso, digamos, fue súper interesante, fue la primera cumbre de líderes en la que yo trabajé, digamos, activamente porque sucedía acá, ¿no? No, la de Hamburgo, la vida de lejos. Decidir quién iba a cubrir qué cosa y cómo, ¿no? Digamos, por ejemplo, en La Nación tenemos un redactor de la sección Mundo que vivió en Rusia y habla ruso. Bueno, era como bastante natural que le tocara cubrir Rusia, pero ¿qué pasaba con todo el resto, no? Digamos, ¿cómo nos dividíamos? Porque también los recursos son limitados, digo, alguien se tenía que quedar en la redacción para recibir nuestros envíos, nuestros despachos, para editar las fotos. Y a mí me tocó, un ingrediente europeo. A mí me tocaron May, Merkel y Macron. Las trece años. Idealmente en ese orden. Idealmente en ese orden. Pero, obviamente, como, bueno, les pasó a los que estaban en la organización, pasaron cosas. Entonces, por ejemplo, Macron de repente tuvo mucho más injerencia en mi día a día, esos tres, cuatro días, que el resto. Porque llego más temprano y tuve una visita primero, por el avión, porque los chalecos amarillos estaban teniendo fuego todo en Francia. Porque de repente, y fue el título de mis notas, despertó ciertos fervores en Buenos Aires que capaz no tenía en ese momento en Francia. Después, Merkel llegó súper tarde. Entonces, como que, bueno, digamos, las notas tuvieron que ver como, bueno, qué pasó con Merkel, quién la reemplaza. Pero digo, no tanto Merkel. De hecho, ni la vi. Pero yo era la persona que tenía incuria de Merkel y no la vi. Y, bueno, con May, que, bueno, digamos, siempre hay como preguntas en torno a la relación Argentina y Reino Unido que tienen que ver con la matemática, que es el reclamo de soberanía. Y, bueno, tratar de salirse un poco de eso para también ahondar en cómo pensaba que iba a ser la relación del Reino Unido con Argentina post Brexit, ¿no? Que también estaba ahí, digamos, en ese momento todavía no sabíamos que el 29 de marzo no iba a suceder. Así que, bueno, fue una cobertura muy desafiante. Lo que nos pasó un poco, y previsiblemente también, nuestros intereses como periodistas individualmente y nuestro interés como medio, y creo que también a los demás medios les pasó lo mismo, no eran exactamente los mismos intereses que tenían las delegaciones. Entonces, obviamente, entonces, ¿por qué iban a querer darnos una entrevista al Diario de la Nación? Que, ay, somos la Nación, Paper of Records de Argentina, fundada en mil ocho... ¿Qué me importa? Le daban muchísimo más, digamos, lugar a las delegaciones que venían. Entonces, bueno, hacerse un lugar ahí, lograr hacer una pregunta en una conferencia de prensa, lograr una entrevista. Pero bueno, creo que salió, fue un trabajo de mucha coordinación, de mucho compañerismo, de pasarnos mucha información entre colegas acreditados, aún de diferentes medios. Eso. Muchas gracias, Nancy. Bueno, y cerramos esta ronda, entonces, con nuestra amiga que explica en la... Gracias. 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 Gracias.